El proyecto que disputaron copiarme como cambio de ética moral y como cambio moral de época, lo torcieron a través del feminismo, tergiversando lo que yo decía que un razonamiento de sociologías de izquierda tenía que emerger y lo volvieron una temática nula, anulante de todo el bagaje ideológico, o sea, es todo un hecho de corrupción de afano poner un montón de minas como autoras de obras mías y chabones al mismo tiempo. Y además seguir ejerciendo la corrupción. Y en ese marco ellos mismos generan el asesinato de minas y de pibes.